¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Fútbol Arte. Cracks, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, aunque sé que han de estar un poquito estresados por esta cuarentena debido a este virus que se está propagando. Sé que es algo difícil quedarnos en nuestras casas y más como deportistas que estamos acostumbrados a echar la cáscara con nuestros amigos, que un partido, que el entrenamiento, que esto, que el otro. Y bueno, dije, porque quiero enseñarles 5 ejercicios a los cracks que pueden hacer en sus casas para que mejoren su habilidad con el balón y no se queden sin practicar. Y bueno, sin más que decir, comencemos con estos ejercicios. Con este ejercicio van a mejorar su golpeo de balón a la hora de dar un pase raso. En este ejercicio vamos a practicar la conducción de balón a la hora de dar un pase raso. balón haciendo una X dándole la vuelta a los conos de esta manera. Amigos, ¿y por qué no agregar? como ejercicio al aprender a dominar el balón. Hoy les voy a enseñar la forma en la que yo aprendí y se me hizo más fácil para aprender a dominarlo con ambas piernas, ya que yo solamente dominaba con la izquierda y de ahí no pasaba. Así que yo les voy a enseñar la forma en la que yo aprendí y espero que a ustedes también les sirva. Lo primero que tenemos que dominar es nuestro golpeo de balón. Que el balón vaya exactamente hacia arriba, de esta forma. Como primer paso yo les recomiendo que dejen botar el balón y golpeen el balón hacia arriba para que aprendan a dominar ese golpeo y que no sea con efecto. De esta forma, porque muchas veces lo hacen así y cuando estás aprendiendo se te dificulta. Entonces yo les recomiendo que vayan aprendiendo primero con una pierna. Una vez que ya lo tengan dominado de esta forma, cambiamos con su pierna y nadie. Ya que tengan dominado el golpeo, ahora sí intercalen una pierna con la otra. Igual lo dejan botar, una, una y lo agarran. Dejan caer, una, una y lo agarran. Y así van intercalando. Como tercer paso, ahora dejen botar el balón y den dos golpeos con cada pierna. De esta manera. Una vez que ya lo tengan dominado, ahora sí intercalan nuevamente, pero ahora con dos golpeos de cada pie. Para este ejercicio vamos a poner en práctica nuestro control y golpeo del balón aéreo sin que se caiga al esférico. Golpea el balón hacia la pared y calcula la fuerza con la que rebotas. Y cuando venga hacia ti, controla el balón con cualquier parte de tu cuerpo que mejor te acomode en este momento. En este último ejercicio vamos a trabajar el golpeo de balón a un solo toque con la parte interna de nuestro pie y sin que caiga el balón. Tengo que hacer un bloqueo. Por favor. Tengo que hacer un bloqueo de balón con el balón. Está metido en el palo de las orillas. No puedo hacer nada. Tengo que hacer un bloqueo de balón a un poco de caldo que migra. Tengo que hacer un bloqueo de balón. Tengo que hacer un bloqueo de balón en este momento. Tengo que hacer que le agarran, pero también te quitar un bloqueo de balón va a Y yo no puedo hacer que hasta la mitad hasta que las met KNIFO. Jele que hacer que esté te lúpido de balón. Slepa, una vez que tengo te que hacer que tevida te cualquier por ejemplo, Y bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado y les sirvan estos ejercicios Para que practiquen durante esta cuarentena Ya vieron que no se necesita de mucho Simplemente necesitan una pared y pueden realizar Muchísimos ejercicios para que mejoren su habilidad Con el balón Y bueno si les gustaron estos ejercicios Regálenme una manita arriba y no olviden suscribirse Si piensan que el fútbol es un arte Nos vemos en otro video, bye Chau